No me pregunten cómo, pero me está dando un beso con una piba De repente pasa mi amigo Mateo Y no tiene mejor idea que meterme su dedo en el cu Y yo hago tipo Le pegué un cabezazo a la piba Y me dice ¿Qué hace sin p***? Y yo tipo No sé, sentí algo en el cu Lo peor es que me gustó